Marcel Dasset, ¿qué tenemos para decir? Marcel, recontra buena onda con TV Show. La verdad es una historia de vida muy complicada la de Marcel. Desconozco la historia de Marcel. No, una vida muy compleja, una infancia muy traumática. Después, algún día lo traen acá y se hacen un tritito, ¿eh? Sí, sí. Es un tipo muy verborrágico, le da mucho. Pero buena onda con TV Show. Siempre muy buena onda. Él es de los primeros mediáticos, el polino uruguayo y todo. Y esa gente que le gusta divertirse con las cosas que él te mandaba. Siempre nos mandaba algunas cosas. Y bueno, ahora le perdemos un poco el rastro. Pero cada tonto pina aparece con alguna novedad, ¿no? Aparece. La última vez fue el cumpleaños, que apareció con su... Festejó su cumpleaños, no hace mucho, ¿no? Sí, exacto. Ah, sí. O hace un tema o... Sí, sí. O participa en una película. Él es así, él es así. Bueno, siguiente imagen, a ver.